Noticias, Canal I. Intensa la jornada informativa de este lunes 8 de mayo de 2017 y cuando son las 19 horas acá en Caracas, Venezuela. Estamos listos y preparados para llevarles la mejor información durante los siguientes minutos. Soy Carmen Victoria Rodríguez, vamos a conocer a continuación cuáles son los principales titulares del día de hoy. Titulares Que ellos saben que esta Asamblea Nacional Constituyente será una constituyente eminentemente popular, eminentemente de nuestro pueblo. No una constituyente de cúpulas, no una constituyente de élite o de grupos económicos que digan lo que debe estar ahí. Y ahí están nosotros para defender esta constitución y blindarla. Y nosotros en este piquete, hoy o mañana vamos a pasarlo, vamos a llegar al centro de la ciudad y sin duda vamos a poder reconquistar en las calles de Venezuela el futuro y un por mejor por venir. En el marco de la cultura actual o en el marco de la crisis estructural que vive el país, Iniciativa Venezuela 2020 se plantea el esfuerzo de ir incorporando todas esas ideas para ir construyendo un plan país. Y bueno, le hemos puesto Iniciativa Venezuela 2020 porque hemos usado el año 2020 o usamos ese año como un año horizonte. Una tragedia, que se vaya a producir un autogolpe de Estado que de una manera u otra las fuerzas más radicales logran imponer, colocar a Venezuela en la antesala de lo que uno podría pensar es una guerra civil. En los deportes, Sandy León parece recuperar el ritmo con el madero y con par de cuadrangulares conduce el triunfo de los patirrojos. Y en Lomas y el cantante venezolano Oscarcito la pegó del techo porque compuso para Jennifer López cinco temas que estarán incluidos en el próximo disco de la diva del Bronx. Noticias Canal I Allí lo tienen los principales titulares del día de hoy, como han visto bastante movido el día con respecto a las informaciones, pero ha llegado el momento de ampliarlas y comenzamos. Desde la Plaza Morelos hasta la esquina San Francisco se llevó a cabo la gran movilización del pueblo venezolano que apuesta a la paz para rechazar actos de violencia que se han desarrollado en el país. Vamos a ver los detalles. Para fortalecerla, para fortalecerla. Para blindarla, para que más nunca venga un Carmona Estanga, un 11 de abril a derogar esta Constitución. Para que más nunca venga un Macri, nunca venga un Macri aquí a entregarse al neoliberalismo. No, la Constitución cada día debe estar más fortalecida para darle poderes a nuestro pueblo, al pueblo bolivariano, al pueblo venezolano. El dirigente socialista invitó a todos los sectores a reiterar su compromiso con el presidente venezolano y sumarse a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para proteger los logros obtenidos en programas sociales que benefician a miles de venezolanos y así crear un mejor sistema económico y de justicia que mantenga la unidad del pueblo. Y en torno a este tema, la oposición venezolana rechaza el llamado por parte del Gobierno Nacional a discutir el proceso hacia una Asamblea Constituyente. Por esta razón, este lunes regresaron a las calles con la intención de llegar hasta el despacho del ministro de Educación y presidente de la Comisión, Elías Jagua. Vamos a ver los detalles. La dirigencia política adversa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advierte que no dejarán de movilizarse en contra de la Constituyente porque es ilegal y no cumple con los preceptos constitucionales. Seguirán la lucha por la democracia, libertad y la posibilidad de vivir en paz. Acusan al gobierno venezolano de ser el promotor de la violencia. Ya nuestro pueblo se está organizando y nosotros este piquete hoy o mañana vamos a pasarlo, vamos a llegar al centro de la ciudad y sin duda vamos a poder reconquistar en las calles de Venezuela el futuro y un por mejor porvenir. Aclaran que no están negados al diálogo para superar la crisis política y social por la que atraviesa Venezuela. De un nuevo diálogo, por cierto, que tenga muy claro los señores del gobierno, aquí no estamos negados a hablar para superar una crisis social, política, pero para recuperar todos los derechos para todas las personas. El destino de la oposición sigue siendo el oeste de Caracas porque aseguran que es allí donde se atrincheró el gobierno venezolano. Y el coordinador de la iniciativa venezolana o iniciativa nacional Venezuela 2020, Emilio Uceche, asegura que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente representa una alternativa para diferentes movimientos sociales que no se ven representados actualmente ni en el gobierno ni en la oposición. Vamos a ver lo que decía. Iniciativa Nacional Venezuela 2020 se trata de un movimiento independiente que busca sobrepasar lo que consideran es un pasado fracasado y un presente ineficiente. Emilio Uceche, coordinador del movimiento, asegura que la constituyente ofrece un escenario para nuevas alternativas, ya que a su juicio el plan de la patria no está adaptado a la realidad que hoy viven los venezolanos. Bueno, es un gobierno que ha sido reprobado en su gestión pública. Entonces, más allá de que si amamos o no amamos a Chávez, de que si odiamos o no odiamos a Chávez, de que si queremos o no queremos al gobierno de Maduro, es un tema objetivo, concreto. Entonces, ante eso, nosotros los venezolanos, todos los ciudadanos, necesitamos trascender esa política polarizante y empezar a construir sobre las bases científicas, sobre las bases del análisis, un plan país que nos planteemos construir un futuro promisorio. Una cuestión de forma y no de fondo es lo que alude la iniciativa Venezuela 2020, tras reconocer que el presidente Nicolás Maduro tiene la potestad constitucional de impulsar la constituyente, pero no está de acuerdo con las elecciones sectoriales. Es un tema que hay que debatir seriamente y que tiene que ver no con un debate jurídico, sino con un debate político. O sea, jurídicamente, constitucionalmente, el presidente Nicolás Maduro tiene la potestad de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿En dónde está el problema? Y ya es un debate político, que es que conforma una comisión presidencial a la cual le da la competencia de definir las bases comerciales de la participación en esa Asamblea Nacional Constituyente. Ahí tenemos un problema en lo político. Trascender la política polarizante es lo que asegura necesita el país. Acude al diálogo y la paz como alternativas ante la crisis que vive Venezuela. Y en respaldo al proceso constituyente convocado por el presidente venezolano, simpatizantes del gobierno se movilizaron en las calles de Caracas para demostrar la fuerza del poder organizado. Vamos a ver los detalles. Buscan blindar la constitución bolivariana. Así lo han afirmado diversos actores políticos de los partidos que apoyan al gobierno venezolano. Movimientos sociales e instancias populares se congregaron en el centro de la ciudad capital venezolana para darle profundidad a la constitución de 1999. Los principales objetivos son restaurar la paz y reunir a todos los sectores en una misma convocatoria y que se traduzca en beneficios para el país. Para el camisa verde, para el de camisa amarilla, para el de camisa naranja, vayamos nosotros en debate permanente e integremos dentro de la constitución del 99 nuestro derecho y nuestros deberes de la juventud. Es la vía constitucional, es la vía democrática, el camino verdadero para la paz de todos los venezolanos. Aún están a tiempo de rectificar. Es el llamado que hace el dirigente del partido Alianza por el Cambio, Ricardo Sánchez, a la coalición opositora venezolana, quienes este lunes rechazaron el llamado del jefe de la comisión presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jawa, a participar en el gran encuentro político para dar un debate que permita la reordenación del Estado. Ojalá haya la disposición de la mesa de la unidad de participar y que sus críticas, sus aportes, incluso sus posiciones contradictorias a esta propuesta, bueno, la puedan manifestar en ese espacio. Los que no pueden, hasta el diálogo, yo creo que un flaco favorace a nuestra democracia y a la paz y el espacio de convivencia que es la oposición venezolana sin estatus radical, reaccionaria, violenta y terrorista. Institucionalizar las misiones sociales es lo que buscan con la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente. Hasta la fecha, más de cinco sectores asistieron al llamado para dar sus críticas y aportes junto a la comisión presidencial encargada de agrupar las propuestas. Y también la oposición venezolana se movilizó por las calles de Caracas. Esta vez pretendían llegar hasta el despacho de Elías Jagua para entregar un documento en el cual se exponen o exponen el porqué de la coalición opositora no participa en la reunión de la Asamblea Nacional Constituyente. Así lo denunció o lo anunció la dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano. Vamos a ver cómo lo decía. Quien ha suscrito una comunicación donde nos invita a que junto con ellos conectemos un fraude constitucional que nosotros no estamos dispuestos a avalar. Por ello, en compañía del pueblo venezolano vamos a consignar esta comunicación donde no solamente rechazamos esta invitación porque nos mantenemos firmes en la defensa de la Constitución, sino que además explicamos las razones por las cuales lo que está convocando hoy Nicolás Maduro no es una constituyente sino un fraude de la Constitución. La parlamentaria además criticó que el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, pretende estar por encima de la Constitución al no permitir que la protesta pacífica convocada por la Mesa de la Unidad Democrática pase por esa jurisdicción. Recordó que para esta semana seguirán las acciones de protesta. Y representantes del gremio de la salud en Venezuela rechazan la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente tras asegurar que una reforma a esta no resolverá los problemas en el sector. Medicinas más que una constitución es lo que urge en el país. Es lo que consideran los representantes del sector salud quienes no respaldan la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente hecha por el presidente Nicolás Maduro. Aseguran que la solución estaría en tener un gobierno más eficiente. La salud de los venezolanos no va a mejorar ni se va a cambiar con una nueva constitución. La salud de los venezolanos va a mejorar con un gobierno que tenga eficacia, que es efectivo y que tenga la capacidad de garantizar los insumos, los programas, estrategias y mucho más allá el recurso humano y el recurso económico para atender a cada uno de los pacientes que se encuentran en los hospitales venezolanos. Para los galenos venezolanos la crisis se agudiza. Exponen la grave situación en los hospitales venezolanos y sostienen que no hay insumos médico-quirúrgicos ni medicamentos para atender a los pacientes. Levantan su voz y repudian la actuación de las fuerzas de orden público en las movilizaciones convocadas por la coalición opositora. Porque no puedo hacer diagnóstico de pacientes, no puedo ofrecerle a mis pacientes ni siquiera una terapia oportuna, eficaz y específicamente en el área de nutrición. Cada día tenemos más niños que están llegando inclusive tres, cuatro meses de vida con el mismo peso que tenían al nacer y ni siquiera en los hospitales hay fórmulas para suplir sus requerimientos. Claman ayuda internacional. El gremio de la salud hizo un llamado a organismos nacionales como el Ministerio de la Salud y la Defensoría del Pueblo e internacionales como la Organización de Naciones Unidas y la Oficina Panamericana de la Salud para que se pronuncien con respecto a la situación hospitalaria en Venezuela. Además anunciaron que en los próximos días realizarán una gran marcha en todo el país para denunciar la crisis y exigir que se reciba la ayuda humanitaria. Y cambiamos de tema. Se levanta por la mañana con la mejor actitud y de pronto comienza a estornudar y no para. Se ha preguntado a qué se debe. Descubre en el próximo reporte los principales factores que causan este malestar. Vamos a ver. La incidencia de rinitis alérgica se incrementa en los días calurosos debido a la presencia de una sustancia que provoca la reacción alérgica como el polen presente en las flores, plantas y árboles. También el polvo casero, hongos e incluso por alimentos y medicamentos. Esta enfermedad de origen inmunológico es frecuente en la población en general, pero es más común en niños y adultos jóvenes entre 5 y 20 años de edad. Algunos de sus síntomas son picazón nasal, estornudos, secreción nasal y en ocasiones disminución del sentido del olfato. Además, malestar en general, dolor de cabeza, alteraciones del sueño y relaciones sociales. Para evitar problemas de exacerbación de alergias, es recomendable mantener su hogar o lugar de trabajo bien ventilado, limpiar con trapo húmedo, aspirar en vez de barrer o sacudir, ya que puede incrementar las molestias. Y por supuesto, consultar con un especialista que con pruebas alérgicas determinará la causa que le genera la rinitis para tratarla con eficiencia. Y hay personas que necesitan de una mano amiga y se comunican a través de nuestras redes para que se manifieste la Venezuela solidaria. Por eso, traemos para ustedes el siguiente servicio público. Para paciente femenina de la tercera edad, requiere con carácter de urgencia los siguientes medicamentos. Olmezartán medosolmilo de 20 miligramos. Flevosmin de 500 miligramos. Atobarol de 40 miligramos. Simvastatina de 40 miligramos. Las personas o instituciones que puedan colaborar pueden comunicarse a través de los siguientes números telefónicos. 0416-708-5452. Repito, 0416-708-5452. Y si usted también desea que le transmitamos un servicio público por acá, por Noticias Canal I, puede hacerlo escribiéndonos a través de nuestras redes, tanto en Twitter como en Instagram, arroba noticias canal I. Y con mucho gusto por acá, sus servidores lo atenderemos. Espero ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero no se despegue porque al volver conoceremos qué es noticia en el mundo. Ya venimos. Noticias Canal I.